¿Qué es el Mundial? El Mundial, vos lo estás disfrutando en el momento que llegás al país anfitrión, ya estás viviendo un clima de Mundial que ninguna otra competencia te lo puede dar. Disfruta todo, desde el día a día hasta los entrenamientos, y obviamente los partidos son únicos, los partidos del Mundial son inolvidables. Y bueno, la eliminatoria también se sabe que acá en Sudamérica es muy difícil, que no tenés un partido fácil, y bueno, son muy sufridos, es un clima de mucha tensión. Siempre nosotros nos trazamos el objetivo de, después que termine todo, mirarnos a la cara y decir, dejamos todo y lo hicimos a nuestra manera. O sea, siempre fiel a nuestro estilo, que fue lo que nos llegó hasta acá. Sé que no es fácil estar en un Mundial porque no es fácil llegar, y no es fácil tampoco estar en el grupo, en el final de convocados. Entonces disfrutar de todo, a partir de que te dicen, vos vas a viajar a Brasil, disfrutar de todo, como te digo, de la previa, los entrenamientos, la convivencia con mis compañeros, hasta mismo los partidos. Si no toca, voy a ser como siempre, voy a ser el hincha número uno de mis compañeros. Cuando nos ponemos un objetivo en común, creo que hay pocas cosas que nos pueden hacer dudar de que podemos llegar a lograr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!